Desde hace un año se está trabajando en un proyecto multifuncional de control y prevención de la ismaniasis. Es una mosquita chiquitita, diferente a los mosquitos habituales, lo que se llama habitualmente la mosquita de arena, que se encontró ya hace varios años en las localidades de Bella Unión y en la ciudad de Salto. Hasta ahora no ha ocurrido en el país ningún caso de esta enfermedad en humanos. Es una afectación que se presenta fundamentalmente con síntomas generales, fiebre, decadimiento, adelgazamiento, repercusión general y agrandamiento del hígado y del vaso. Las poblaciones de mayor riesgo son los niños pequeños, la población adulta, sobre todo añosa o con otras enfermedades, eso es lo que ocurre en otros países como por ejemplo portadores de HIV. La recomendación que se hace cuando el animal está infectado es la siguiente. La eutanasia del perro porque no tiene una cura parasitológica, o sea puede llegar a hacerse un tratamiento, pero no tiene una cura clínica, pero no parasitológica, o sea que el animal sigue siendo portador y sigue infectando a otros canes y puede llegar a infectar al humano. Pero también hay recomendaciones para evitar que el insecto se desarrolle en los hogares. Evitando los lugares que tengan materia orgánica, húmedos, con sombra en los jardines, o sea cortando bien el pasto, sacando ramas, hojas, todo eso hace que disminuya la cantidad de vector en nuestras casas. También es muy importante lo que es las barreras mecánicas que podamos implementar en cuanto a mosquiteros, tules sobre las camas y el uso de repelente. ¡Gracias! ¡Gracias!